Bien, ¿qué tenemos por delante, compadre? Ah, me pensé que un cartón, pero se ve esa. Los cartones están por acá abajo. Avanzamos, avanzamos por aquí. Enseguida les enviamos a Rimo de Cumbia. Ahorita, solicitándonos desde el estado por acá también. ¿Qué te faltó? Los vendes de control. Ahorita lo vamos a tratar de llevarlas. Mientras tanto, vamos a cambiar un poquito. Vamos a enviarles a Rimo de Guapanguito para la gente que está llegando. Que se animen. Para los desposados en esta fecha tan especial. Felicidades una vez más. Vale, saludos, guardián, para todos ustedes. Les enviamos a esto. Les enviamos a esto. ¡Aceletorres! ¡Arre, machos! 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 ¡Arre! ¡Arre, machos! 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 ¡Arre, machos!